Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Entiendo que este congreso reviste su importancia, sobre todo porque lleva el enfoque, ingeniero Ruiz, de poder atender un sector de nuestra economía muy importante, sobre todo cuando hablamos de las micro y las pequeñas empresas. Sí, muchas gracias. Este congreso internacional, hoy estamos, este día inauguramos el tercer congreso internacional de los sedes MIPES y es importante que es nuestro tercer congreso, pues este es el tercer año consecutivo que vamos celebrando este evento. El evento se inaugurará a las 5 de la tarde donde están invitados toda la población interesada en el tema de las micro y pequeñas empresas y como los medios de comunicación para poderlo dar a conocer. Es importante resaltar, explicar un poco qué son los sedes MIPES, porque a veces solo se menciona. Un sedes MIPES es un centro de desarrollo de las micro y pequeñas empresas en El Salvador. ¿De dónde viene ese modelo? Viene un modelo que existe en los Estados Unidos que se llama los Small Business Development Center. Son unos organismos que es de una alianza público-privada-academia que existe en los Estados Unidos en todo el territorio de los Estados Unidos y funcionan con las universidades. Bajo la asesoría de la Universidad de Texas en San Antonio, uno de los Small Business que son muy orientados al mundo hispano, le dio asesoría a la CONAMIPE, invitó a una serie de organizaciones no gubernamentales y universidades a que visitáramos el modelo. Y en el año 2010 comenzó el modelo en El Salvador. ¿Cómo? Adoptamos el modelo americano de los Small Business y le llamamos sede MIPES, allá se llama Centro de Desarrollo de los Pequeños Negocios. Aquí le llamamos Centro de Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas. Y no solo adoptamos el modelo, no que lo adaptamos y lo tropicalizamos y lo hicimos salvadoreño. Modelo, por cierto, que ha sido exitoso en la región centroamericana, la región SICA, pues hemos servido como ejemplo para otros países que crean figuras similares a las nuestras, a los sedes MIPES. Este sector de la micro y pequeña empresa en algún momento pasa casi invisibilizada a la hora de hacer análisis per se de la economía general y sobre todo cuando se trata de enfocar políticas públicas para su desarrollo. No sé si en algún momento percibo que cuando se habla, siempre se habla de un estado macro y muy poco se habla de la importancia que tienen estos pequeños nichos a los cuales ustedes bien están enfocando su desarrollo. Bueno, quizás para continuar fundamentando en qué consiste este modelo de atención a la micro y pequeña empresa, comentarles que este esfuerzo también se desarrolla a nivel de Centroamérica. Actualmente tenemos 44 centros de atención a nivel de los países de Centroamérica, los cuales han generado en el año 2015 un aproximado de 16 mil personas atendidas en un año, con 28.6 millones en ventas y con 822 nuevas empresas generadas. Eso para dar un dato más generalizado. Y más concreto de la importancia y más evidente de la importancia que deben de tener estos. Exacto, porque el énfasis de la atención va, para el caso de El Salvador, para la micro y pequeña empresa. Y nosotros tenemos, según nuestra información estadística, que el trabajo desempeñado a nivel de las micro y pequeña empresas no refleja un aproximado del 35% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Significa que la MIPE estamos aportando a la economía de El Salvador, porque desde lo local se dinamiza la economía, porque mucha de las microempresas nosotros la tenemos a lo largo de todo nuestro territorio y parte de la estrategia de este trabajo, de esta metodología, de este modelo, tiene que ver con la ampliación para los servicios que se brindan. Como con la MIPE, en el año 2009, a partir de la nueva administración, es que se visualiza poder implementar este modelo, obviamente con una alianza estratégica, que es la Alianza Público-Privada-Academia. ¿En qué consiste? Consiste en que el gobierno pone un dólar y nuestro aliado estratégico pone otro dólar. Eso significa que duplicamos la inversión para la atención a la micro y pequeña empresa. En realidad nosotros partimos de un ciclo de desarrollo de la empresa, que tiene que ver con el inicio y con la puesta en marcha. Esas iniciativas son atendidas en la CONAMIPE desde los centros regionales que tenemos. Como CONAMIPE tenemos 33 puntos de atención, dentro de esos 33 están los 14 CEDEMIPE. Para nosotros, dentro de ese ciclo de desarrollo de la empresa, cuando llega al CEDEMIPE ya tiene que ser una empresa con niveles de crecimiento, digamos, óptimos. Sin embargo, también tenemos una atención para los emprendimientos. Caso particular, la Universidad Francisco Gaviria, que preside el ingeniero Ruiz, tiene una atención especializada para los emprendimientos. Y así otros de los centros, porque no podemos dejar a esa población que está queriendo iniciar su negocio. Sin embargo, la mayor parte de la atención está relacionada cuando las empresas ya van en crecimiento. Crecimiento, expansión, exportación, internacionalización, que sería nuestro sueño. Tres muchachos egresados, que en lugar de ir a buscar empleo, iniciaron un emprendimiento, se fueron a la incubadora, crearon una empresa de aplicaciones para móviles, para teléfonos. Ya está participando a nivel internacional. Y recientemente, esta empresa debe ser tres muchachos independientes, que se generaron su propio empleo. Hoy están generando empleo para más de 15 personas, que ya lo están generando. Y ellos ya están exportando, ya están promoviendo el país de afuera. Estaba leyendo hace poco un reportaje sobre ellos, donde ya están en Australia, con las aplicaciones en Australia. Y su mercado original empezó con los salvadoreños que estaban en Australia. Se convirtieron en el primer mercado. Y cómo han entrado a Europa y cómo han ido a la parte de Oceanía, cómo están entrando en el mundo de los negocios, ya en los grandes negocios. Este grupo de emprendedores fue tan exitoso que con el apoyo del CDMIPE y con el apoyo de la incubadora, llegó un momento que concursaron por unos fondos no reembolsables que maneja el Ministerio de Economía, que es el Fondepro, Fondo de Desarrollo Productivo, que financia ideas innovadoras. Y ellos fueron sujetos de un crédito no reembolsable de 100 mil dólares. Ellos ya saltaron a otro nivel y ya están en otro nivel, gracias al emprendimiento. Y así tenemos otros ejemplos, empresas de energía que se están incubando, se están desarrollando, empresas de energía alterna, de producción de energía eólica, fotovoltaica y otro tipo de energía. Entonces, el hecho de apoyar los emprendimientos es decirle al estudiante, mire, usted si quiere busque un empleo, pero también sería bueno, si todos buscamos empleo en El Salvador, no va a haber para tanto. Entonces, generemos nuestro, aunque sea su empleo, y si es posible lo mejor es genere su empleo y denle empleo a otros. Pero hoy por hoy parece que hay una actitud positiva hacia el modelo de que seamos una institución autónoma, lo cual nos alegra, nos fortalece. Esto va a fortalecer todo, va a fortalecer la micro y pequeña empresa, porque al fin y al cabo, nuestro fin último es el desarrollo del país, a través de la micro y pequeña empresa, que es una estrategia. Nosotros solo somos intermediarios que queremos ayudarle al país. Hemos dejado, hemos dejado, y quiero hacer, y quiero hacer, y recalcar esto, hemos dejado un poco el encanto y la temática que tenemos que hacer política por hablar de algo bien importante, y es el fortalecimiento de este sector de la economía nacional, como es la micro y pequeña empresa. Bueno, quizás para ampliar también en relación al proceso que estamos llevando en la Asamblea Legislativa, efectivamente, por iniciativa del Presidente de la República, ¿verdad? Se ha planteado la creación de la CONAMIPE como una entidad autónoma. Lo que nosotros queremos dejar claro es, en primer lugar, que vamos a seguir funcionando con nuestros programas, tal cual los tenemos, con nuestras alianzas, tal cual las tenemos, o sea, no pretendemos que el que seamos una autónoma va a modificar sustancialmente, ya casi actuamos como una autónoma. Nosotros no dependemos de la estructura orgánica del Ministerio de Economía, sin embargo, nuestro Presidente es el Ministro de Economía. Hay otra pregunta que nosotros planteamos, ¿está acorde la política económica del país para salvaguardar la existencia de las MIPES? Mire, vamos en esa ruta, en la ruta de protección, de apoyo, de fortalecer la micro y pequeña empresa. Y creo que con estas iniciativas, como la de privilegiar compras para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, van en la ruta de fortalecer el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Pero hay temas también que están afectando el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. El tema de que hemos hablado de los obstáculos para formalizarse, el tema de que muchos, si no se formalizan, no van a ser proveedores de nada, no tienen acceso a programas, no tienen acceso a crédito. Pero también este otro tema que se ha hablado últimamente y que se ha provocado fue el tema del salario mínimo. El salario mínimo yo creo que no afecta a la mediana y gran empresa, pero la micro y pequeña empresa sí la afectó. Es buen punto. Y creo que lo hubiéramos discutido, yo no sé si era factible, pero si hubieras buscado una manera creativa de hacerlo, de distinguir salario mínimo para la micro y pequeña empresa y salario mínimo para la mediana y gran empresa. Creo que la mediana, estoy seguro que la mediana y gran empresa no tiene problemas y paga más que, en la mayoría de los casos, que el salario mínimo. Pero la micro y pequeña empresa sí le complicamos las cosas. Entonces, lo que hace la empresa es, pasa o despide personal, de tres reduce a dos o hace los arreglos que sea, o muchas veces de la formalidad que ha logrado, vuelve a regresar a la informalidad, desarma todo lo hecho, se convierte en informal y ya no cumple con salarios mínimos, con prestaciones sociales de seguro social, de fondo de pensiones y empezamos a caer en este círculo del problema que va a ser de la futura cuando este montón de trabajadores lleguen a la edad de adultos mayores y donde veamos la realidad de que, si hoy estamos de que la población económicamente activa, los que están fuera de la población económicamente activa, los que tienen posibilidad de pensionarse solo es el 25%, ¿qué problema viene en el futuro cuando el mayor generador de empleo sea el sector de la micro y pequeña empresa e informal? Entonces, ahí vienen problemas que vamos a generar y yo creo que deberíamos de empezar a tratar esos puntos. Mire, ingeniero, ya que usted toca el tema y que bueno, cuando hablamos de una estratificación micro, mediana, pequeña empresa... Micro, pequeña, mediana y grande. Así es, y grande. Debió a su criterio por la experiencia, hablando de maneras estratégicas, como me gusta mucho ese término, haber de alguna manera exhibido de esa aplicación a la micro o a la mediana. Hubiéramos establecido dos salarios mínimos, uno para la micro y pequeña y uno para la mediana y grande. Hay una varita mágica que pueda de alguna manera darles a ellos cómo enrumbarse frente a estos impactos externos o factores externos que influyen en su desarrollo, inseguridad, hoy hablamos de que nos quedamos en el tema del salario mínimo, entre otros que están ahí, que podemos encontrar lamentablemente dentro de ese escenario externo. Bueno, quizá, y lo hemos conversado con el ingeniero Ruiz, de una propuesta de trabajo para fortalecer a la micro y pequeña empresa, sobre todo con el ingreso de las remesas que año con año entran a nuestro país. Queremos trabajar en una idea, ¿verdad? En una propuesta en el que esa remesa, en lugar de consumo, que casi el 80%, 90% es para consumo, haya un porcentaje que sea para inversión productiva. Y eso también lo hemos estado conversando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente con el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, que se ha creado una mesa donde participan todas las instituciones involucradas en el tema. Y el BCR nos plantea, según datos estadísticos para este, finalizando el año 2016, que el 7% de incremento en las remesas puede, digamos, ¿verdad?, en este sentido ayudar. Un aspecto que se menciona por qué se ha incrementado la remesa también tiene que ver con la incertidumbre que pueda estar pasando de nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Y no solo nuestros compatriotas, sino de todos los latinoamérica, ¿verdad? Entonces, el salvadoreño, el centroamericano que está en los Estados Unidos tiene incierto su futuro.